Música Bueno pues la verdad que al final es una experiencia alucinante para nosotros pasar de una liga a otra es increíble ya desde el principio estar en dinámica de primer equipo para nosotros es un sueño Nunca he pensado, de este año por ejemplo que he estado en el filial no he llegado a pensar que iba a llegar a debutar en segunda división que iba a estar entrando por el primer equipo y la verdad que para mí después del cúmulo de lesiones que he tenido la trayectoria que he tenido que no ha sido muy buena que digamos, debutar en segunda división y enfrentarte a los delanteros de la talla del Deportivo La Coruña que es un campeón de liga pues al final te sientes orgulloso Yo creo que los capitanes, tanto los capitanes como todo el equipo nos acogieron muy bien desde la llegada que aquí llevamos entrenando dos meses La recompensa de todo el trabajo que llevas desde pequeño el sacrificio que llevas, el esfuerzo que llevas Cualquier compañero podría haber estado en el verde el otro día y lo hubiese hecho perfectamente así que la verdad que súper contentos con el grupo que formamos este año en el filial A mí me llevan mi familia, mis padres para preguntarme qué tal es la experiencia y eso y para darme la enhorabuena sobre todo Yo después del partido pues no tenía muchas ganas de hablar con nadie la verdad después del resultado pero bueno, sí que es verdad que los primeros que hablas son con tus padres, con tu familia La primera llamada fue a mi madre directamente porque mi madre siempre ha sido la que más me ha apoyado y nunca, por así decirlo, yo me rompí el cruzado hace dos años y yo quería dejar el fútbol y fue ella la que me, por así decirlo me dio las ganas de seguir, la fuerza y yo creo que se lo merecía y la ilusión que tenía ella pues estaba por encima de todo y la llamé a ella ¡Gracias! ¡Gracias!